Rafa López habla de coherencia. Él se llama a sí mismo periodista. Y yo que he sido comerciante durante 37 años, tengo que decirle a Rafa López que lo coherente sería que Gabriel Amad Ayllón devolviera los 5 millones de euros que ha ganado con la recalificación de dos hectáreas de terreno que al amparo del Centro Comercial de Torrecárdenas ha ganado. Y que lo repartiera entre los comerciantes. Eso sería lo coherente. Tengo que entrar, tengo que contestarte porque han sido dos años de pandemia lo que ha vivido todo el mundo. Y la verdad que el dinero se ha ido destinando a otras partidas a las personas que más lo necesitaban. Comerciantes, feriantes, etcétera, del mercadillo, etcétera, etcétera. Ha habido un trasvase, ha habido proyectos que no se han podido poner encima de la mesa por la situación de crisis que se ha estado viviendo con el tema de la pandemia, el COVID. Dos años y medio largo. Que critique lo que ha hecho el Partido Popular que da un poco falta de coherencia, ¿no? Absolutamente ninguna falta de coherencia. Pero sí le digo que no me tiene usted por qué contestar. No, 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 no. Contento porque, hombre, cualquier persona que esté viéndole puede pensar que cuando usted está puesto encima de la mesa es que lo ha prohibido el Partido Popular y no se apone. Pero usted no me tiene... Dígame usted cosa. Y grandilocuente no es la carretera de ronda. Si me permite, ahora, traslado mi mensaje si no me deja usted que te la dé mi mensaje. Hombre, le he dejado a usted que diga lo que quiere. Y digo, tengo que entrar a contestarle. Es decir, usted parece que no es coherente con los cuatro años, dos y medio de pandemia en la que se ha tenido que sustituir todo. Pero bueno, hablando de coherencia... Cuéntelo usted también. Pero hablando de coherencia, igual usted tiene que tener un poco más de coherencia porque esto es una entrevista, no un debate.